Esta es la información. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal detuvieron en Zapopan a Sergio... Aquí está el nombre, aquí le ponen Sergio N, pero aquí tengo el nombre. Sergian Kurt Smith Sandoval, operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación. Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, informó que el detenido es uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la República. En conferencia de prensa, dijo que se logró la detención en cumplimiento de una orden de jateo que se concedió por parte de un juez federal a las 4 de la mañana de este 18 de agosto en un inmueble del fraccionamiento Bugambilias en Zapopan. Realiza el gobierno federal en contra de las organizaciones delictivas, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, en cumplimiento de una orden de jateo obsequiada por un juez federal, fue detenido Sergio N. La detención fue realizada alrededor de las 4 de la mañana del 18 de agosto del 2016 en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Bugambilias del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, por fuerzas federales encabezadas por el Ejército Mexicano en presencia del agente del Ministerio Público adscrito al ACEIDO. Reportes de fuentes abiertas indican que el detenido fungía como operador financiero de una organización delictiva con presencia en el estado de Jalisco, precisamente. Bueno, pues eso fue lo más elemental o más fundamental en esta rueda de prensa donde dice que este sujeto detenido hoy inició su actividad delictiva en los años 80 como integrante de una banda especializada en el robo de bancos y camionetas de valores. Además de estar implicado en múltiples robos y el asesinato de un funcionario del Poder Judicial de Jalisco, él es responsable de la producción de metanfetaminas para un grupo delictivo de la entidad. En mayo del 2009 en Tlajomulco de Zúñiga fueron asegurados 2.5 millones de pastillas de pseudo-fedidina y metanfetaminas de las cuales también se le está responsabilizando.